Hace breves instantes hemos compartido una reunión junto al Ministro de Economía, Axel Kicillof, y al Ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, con el objetivo de evaluar los alcances con las empresas del sector para la autorización, por instrucción de la Presidenta de la Nación, de la autorización de la comercialización de un cupo de 1,5 millones de toneladas de trigo, incluido harina, a partir del 15 de diciembre del corriente año. Finalmente, lo que la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha repetido insistentemente es que lo más trascendente de su política de gobierno ha sido la industrialización en origen, agregando valor, promoviendo el empleo y defendiendo el empleo. Y el empleo se defiende a partir de políticas públicas activas, logrando la reducción de la informalidad laboral y generando condiciones dignas y satisfactorias. Apunta a cambiarle la vida a los trabajadores rurales, a que sean trabajadores con derechos, y a través de un mecanismo donde también se promueve la registración con el esquema de tarifa única abonada en el momento de la cosecha, de manera de estimular al sector empleador a que también se sume a esta campaña en pro del registro de los trabajadores. Por último, a mí me gustaría destacar algo. Estos convenios que firmamos, en cada oportunidad que los firmamos, hoy es la primera vez que firmamos 5 convenios al mismo tiempo, requieren de una enorme participación de los actores sociales y una adecuadísima articulación con distintos organismos del Estado a nivel nacional y a nivel provincial. La ley declara de interés nacional las cuestiones vinculadas a la fitosanidad y a la sanidad animal, y fundamentalmente le da un soporte jurídico al Senasa, que hoy tiene 290 localizaciones geográficas diferentes en nuestro país, y que es el responsable de mantener los flujos comerciales en los procesos de exportación de la Argentina. El segundo proyecto de ley tiene que ver con una modificación, ampliación y generación de una nueva mirada sobre el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, el IPCBA, que después de 10, 12 años de una experiencia excelente y un aprendizaje institucional fenomenal, nosotros pensamos que debe ampliar su trabajo, sus responsabilidades, su accionar, sobre todas las cadenas de producción de carne de la República Argentina, con lo cual a partir de ahora proponemos que se llame Instituto de Promoción de la Carne de Argentina, la ley de acuicultura. Es la primera vez que a la Argentina le estamos proponiendo que tenga una ley que ordene la producción acuícola en la Argentina, esto es el cultivo de peces en agua dulce y en agua salada. Instituto de Promoción de la Carne de Argentina